Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, y si de hace como estáis viendo esta imagen, Diablo 4 Y gente, hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la arma perfecta o cómo crearla y las armaduras, evidentemente Lo primero que tenemos que hacer es, os voy a enseñar aquí una cosita que yo tengo aquí, mi arma, ¿vale? Este es el arma que yo tengo, vamos a ponerla aquí al lado, comparándola, ¿vale? Para que veáis los porcentajes rojos y verdes y podéis comparar ¿Queréis saber cómo se pone eso? Para saber si tu arma es ya de base, tiene una estadística perfecta Pues en un segundo os lo explico, mira, le das aquí a opciones, ¿vale? Le damos a juego y en esta pestaña tenemos que poner comparación de descripciones avanzadas Darle a habilitar, ¿veis? Ya lo está quitado, le damos a habilitar Y la información de descripciones avanzadas, ¿vale? Lo mismo, está quitado, ahora le damos a quitar Guardamos los cambios, ya lo tenía guardado, pero bueno, no pasa nada Y ahora es cuando vais a poder ver los objetos como yo los veo de los porcentajes Las descripciones de lo que te dan y lo que te quitan Todo, las estadísticas perfectas ¿Y cómo vamos a verlo? Pues vamos a ver, por ejemplo Más 5% de daño durante Besaina Me ha salido el peor porcentaje Porque está entre 5 y 10, ¿vale? El mayor sería el 10% Y el menor, pues el 5% Lo que me ha tocado a mí, pues es lo peor Pero bueno, da igual porque este arma no la quiero ni utilizar Pero bueno, eso es el primer dato que tenemos que tener en cuenta Para poder saber si el arma es perfecta o no es perfecta Luego, nosotros las armas las podemos modificar Así que os voy a enseñar cosas como Dónde mejorar las armas A ver, parece muy tonto, pero lo primero que tenemos que hacer Es venir aquí, mejorar armas y armaduras ¿Vale? Aquí debajo del arma tenemos 5 huequitos Yo siempre lo estoy mejorando ahora mismo al 4 Y más adelante, cuando seamos nivel 70-90 Pues ya deberíamos mejorar el 5 Para el tema de que sea más tocha Os voy a demostrar cómo se hace Yo por ejemplo este arma, que es bastante buena La voy a mejorar un rango más ¿Vale? La tengo a nivel 4 Y aquí abajo está a nivel 5 Venga, lo vamos a mejorar ¡Pum! Lo mejoramos, nivel 5 Y ahora suben sus estadísticas Tenía poder de objeto 704 más 20 Ahora 704 más 25 Y luego aparte las estadísticas En base de todas las estadísticas Todas las estadísticas han mejorado ¿Vale? Como veis, podrido comprobar Y si no, pues lo vuelvo a mirar otra vez Veis que tengo aquí poder de objeto 20 Pues aquí pone poder de objeto 25 Más 25 Vale, luego cambiaré algunas estas Y bueno, pues sería un arma bastante mejor Más cosas Cómo convertir un arma, por ejemplo Para que tengáis en cuenta algún arma así Mira, esta arma, por ejemplo Esta arma es espada cortante rara ¿Vale? La rara lo dice que es color amarillo Y queremos coger Me estoy acordando en un comentario Que me habéis puesto que he dicho que las legendarias son lilas y amarillas ¿Vale? Así que me ha hecho gracia ¿Cómo convertir un arma rara en un arma, pues, legendaria? Porque se puede Hay que tener en cuenta que las armas raras Tienen una opción de que te toque con 3 bonificaciones o 4 Esta arma, como podéis comprobar Debajo de el 12,5% en verde Tiene 4 estadísticas Hay otras, como por ejemplo esta que tiene 3 estadísticas Esta en un principio es un arma de mierda Encima de rara es un arma de mierda Pero esta, por ejemplo Como digo, tiene 4 estadísticas ¿Cómo mejorarla a legendario? Vale, pues la única diferencia que hay entre un arma legendaria Y un arma rara con 4 estadísticas Es la bonificación pasiva a algún efecto de nosotros Tanto... Bueno, digamos el rasgo, ¿no? Que digamos como, por ejemplo, aquí que yo le pongo imprimido Golpe de suerte Bueno, pues esta no tiene ningún golpe de suerte Así que, ¿cómo se mejora a legendario? Lo vamos a ver Aquí tenemos nuestra arma Yo le voy a poner un codice de poder aleatorio, por ejemplo Y veis, ya la convertimos en un arma legendaria Así que, cuidadito con eso Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si tiene unas estadísticas muy buenas Y dice, coño, me ha tocado un arma que tiene mejor poder de objeto que la mía Que es rara encima, es sácrata, no sé qué Y no puedo mejorar, o sea, no puedo poner el equipo porque falta el rasgo que no tiene tal, no sé qué Pues se le puede poner y le puedes convertir en legendaria ¿Vale? Esto lo vamos a quitar ya porque yo no lo voy a convertir Porque evidentemente para mí es una basurilla Luego, más cositas porque hay muchas cosas Como veis, algunas armas están como sin hueco Y otras como tienen un hueco y otras tienen dos huecos ¿Cómo? Muy fácil Nos venimos aquí, nos venimos al joyero Y en el propio joyero Aquí tiene unas pestañitas que pone añadir huecos ¿Vale? Vamos aquí, por ejemplo, ponemos este casco que no tiene ninguno Bueno, pues le podemos abrir un hueco Todo esto cuesta bastante dinero Se pueden añadir hasta dos huecos Armas que, o sea, armaduras que tengas aquí que no se le pueda añadir huecos Eso no es una arma perfecta, eso es una jodienda Y luego aparte, para mejorar ya sea amuletos y anillos También se tienen que mejorar aquí, ¿vale? Como veis, están como en color Se pueden seguir mejorando Y no se pueden mejorar las armaduras Porque esto el herrero lo mejora Pero el joyero no Esto el herrero no lo mejora Pero el joyero sí Más cosita A tener en cuenta El tema de las joyas, ¿vale? Yo veis que tengo Bueno, lo voy a enseñar aquí en el armario Yo tengo un montón de joyas Que se las estoy poniendo Pero hay más tiers de joyas Hay como cinco tiers, ¿no? Aquí tenemos uno, dos, tres No, hay cuatro tiers Esto es el basto El fragmentado El diamante bueno En plan tocho Pero luego hay uno más tocho Que este no lo tengo Que sería consiguiendo cuatro diamantes buenos Lo juntas en el joyero Vamos a comprobarlo Y lo hacemos un diamante bastante tocho Esto estamos hablando de cuando seamos Niveles 75, 80, 85, 90, ¿vale? Porque antes no renta, ¿vale? Aquí podemos crear gemas Como digo Vamos a crear lo que sea Diamante Diamante fragmentado Diamante y diamante sin defectos ¿Vale? Vamos a crear uno Y pum Ahí tenemos el super diamante ¿Vale? Es la primera vez que tengo un diamante esto Pero porque yo no los estoy utilizando Porque estoy utilizando El tier inferior, ¿vale? Más cositas que tenemos que tener en cuenta Tengo aquí una lista Y lo estoy poniendo Ah, pues ya estaría Así es como se crea el arma perfecta Pero ahora tengo una cosa Que tengo que enseñar Que es Uy, aquí no, perdón Una de las cosas más importantes Pero más importantes Que debéis saber Las armas Tienen Unas estadísticas Que a lo mejor Que a lo mejor No nos interesa Pues Podemos cambiar Las estadísticas Base Del arma ¿Cómo se hace? Aquí Encantar a objetos Es decir Lo enseñamos aquí Vamos a quitar esto Que me... Bueno Lo podemos hacer con un arma mía Por ejemplo Para enseñároslo Mira A ver si tengo algo aquí Que no me guste Bueno, este ya está Estos objetos ¿Veis que es un... ¿Veis un pantaca De 713 más 20 poder de objetos? Vale Muy bueno Y me da Más 4 de rango de patada Yo no utilizo patada Venimos aquí Al... Al transformador de cosas Al ocultista Le damos aquí A encantar objeto A esta pestañita Y aquí me pone Más 4 rango de patada Boom Encantar Sí, aceptar Y me da ahora Más 21,7% De duración De Besaina Más 10%, Más 10,2% De armadura total Sin cambio No se devolverán materiales 21,7% De Besaina Boom Y ahora cogemos los objetos Y ya lo tenemos Encantado Y en vez de tener Eh... No sé ni lo que tenía antes Ah, no El rango de patada Pues tiene 21,7% De duración de Besaina Me ha sido bastante malo En ese sentido Porque el... El rango inferior Es 19,6% Y el rango más superior Es 29... O sea, el rango perfecto Sería 29,4% Pero tenemos algo Que no sirve Así que esto Como recomendación Yo lo haría Cuando se haya niveles A partir del 70% Para arriba Pero si hay una cosa Que es muy buena Que te mejora mucho el equipo Y... Oye, pues también Está bien tenerlo Y hacerlo Porque, oye Pues sirve mucho Porque ayuda Ayuda bastante, ¿vale? Así que Así es como se crea Un arma perfecta Así es como podéis crear Armas perfectas Es decir Que cuesta dinerito todo La verdad cuesta dinerito Pero oye Yo tengo aquí ya 5 millones Bueno, tengo 5 millones y medio O sea que Dinero tenemos Si queremos ir modificando Nuestras armas Porque esto ya es Mirando más A super nivel alto ¿Vale? Eh... Así que bueno Así es como se crean las armas Espero que os haya servido Que os haya gustado Y nada Eh... Nos vemos la próxima Adiós Adiós